Hace dos años, más o menos casi dos años, que el barrio cambió bastante. Podés caminar por la calle ahora, esta calle era Ingrid. Nosotros lo fuimos en diciembre, en Paraguay pudimos irnos de vacaciones, volvimos en enero, le vine a encontrar acá, haciéndose la rota. Yo veo la diferencia de los dos años que está pasando, veo muchas cosas. Se puede caminar de noche el barrio, antes no se podría, toda la hora vas a ver que hay transporte de escolares, que viene, vos le llamás a un contenedor que te trae un material a tu casa, puede entrar, llamás a una ambulancia, te viene al toque, antes este ya está estable, ni a pata no podía caminar. Te felicito. Y yo también, intendente, te doy gracias por el barrio. Me ha requerido fuerza y amapro cariño. Gracias. 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 Gracias.